Scorpion Song La Nueva Era La Nueva Era La Nueva Era Perdón, la dejaste ir Pídale perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Con tu corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Todo va a cambiar De celos te mueres De celos te mueres Porque no la tienes Que eres A tu lado más Tonto corazón Ya no sigas sufriendo Ve y búscala Y dile Que la sigues amando Que la sigues amando Música Sé que tú la quieres Mira no lo niegues 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 Todas las mujeres 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 Scorpion Zone La Nueva Era